¿Ves? Mira las pantallas, hombre al agua. ¡Guau! Oye, qué recibimiento. Las pantallas las acabamos de poner para ti. De la gente. Gracias, gracias. ¡Vamos! ¡Que se escuchen! Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo aquí en vivo. Estoy llegando a Ventaneando aquí a TV Azteca. Que he venido muy pocas veces, pero hoy es de esas pocas veces que estoy aquí. Y la verdad es que me están recibiendo increíble. Vean nada más qué. Vean las pantallas. ¡Guau! De este lado y de este lado también. ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¡No, hombre! ¿Qué le hago? ¡No, está increíble, ¿verdad? ¡Increíble! ¡No, está increíble, ¿verdad? 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 Gracias.